Con el botón subes Pésimo Pésimo Ahí están las instrucciones Mueve la palanca Pue el botón para subir Pue el botón para subir Pue el botón para subir Hola viajeros Saluda Voltea Están en un alto, no me hagan caso Bueno Bienvenidos a otro video En este vlog vamos a festejar El cumple de Richie Y el cumple de Krebs Sí Richie cumple, ¿cuántos años? 29 Richie cumple 29 años Y Krepita cumple 1 Mi bebé Y también vamos a ver a mi hermano Y creo que eso es todo Ah no, ya sabemos qué más Y también Vamos a presentarles A una nueva amiga Que se llama Coco Bueno, vamos a verlo Pero cuñada, ¿te entiendes? No, no, ese audio quita ¿Qué estamos festejando? Mi cumpleaños, muchas gracias Quiero mucho a Kimberly Robles No me acuerdo su tercer apellido Tercero apellido No, pero Ni el tercer nombre de mi hermano José Ramón Macario o algo Martínez, pero les agradezco mucho Porque los quiero mucho Y the best team is the best team bro Number motherfucking one Number motherfucking Si no lo tienen en inglés Es el uno A ver, ¿se te dio un mensaje para comprar ya? Te amo mucho Espero que te la pases muy bien Y eres el amor de mi vida Awww 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 ¿Qué es eso? ¿Lohanna del cielo? ¿Lohanna? 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 ¿Lohanna. ¿Lohanna? 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 ¿Lohanna 2.0? A ver Awww 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 Ahora ellos regresaron la puesta del beer-boost Pero es 1 y 1 ese empate Ok, ahorita vemos el Championship of the Motherfucking World Pero como son de Richie, ¿va a pagar José? No Sí Uno Kim y uno José No Es castigo de tu esposo Ah, bueno Uno que va a pagar de tu esposo Ok Vamos, vamos José Vamos todos juntos Esa cara famosa En los próximos años que Lo dejo de puntos de millones de pesos por más También es audio del MIFE Segunda victoria Sí, paguen Salud Les falta uno Hay que ser romperador Ey, son tres peleases Pagan aquí y la victoria no se acaba Van ganando Kim El de Best Team va arriba pero no se acaba Te pido con tu calma a la fiera Porque a mi es el que le pega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pido respeto, cuñada ¡Perdadores! ¿Sí? No, 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 no No, 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 no Mamá, trae mis hijas para no topar Tu mamá sí los ve Mamá, tu pedo es Photoshop y mi cuñada es una chingonada para saber que supuestamente soy yo pero no soy yo Soy Vladimir Putin en mi casa Ganamos Beer Punk 3 a 1 Pero, ey, tienes que ganar una serie de 5 En el 2022 subimos el próximo El próximo encuentro Ya cuando me pongan mis... Ey, ya cuando me pongan mis lentes Ya 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 ¡Gracias! 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 Hoy tenemos noche de carne asada y Rani está sazonando la carnita. ¿Verdad que sí? Se ve muy loco, su hija mía. ¿Pudiste al mercado a qué? A comprar una sandía. ¿Pero qué? Se me subió una hormiguita. ¿Cómo va? Pues ahí va. Y luego me sacudí, sacudí, sacudí. ¡Hola viajeros! Regresamos. Hace mucho que no grabábamos. No lo hemos podido y no habíamos hecho nada interesante. La verdad. Hoy es domingo de Super. ¿Te emociona? ¿Vean cómo está manejando? Porque hace mucho calor y está el carro ardiendo. Yo me subí y no me pude sentar bien porque se estaba quemando la espalda porque el sol le daba directamente al asiento del copilote. Pobre de mí. Pues que vean. Faltan 17 días para irnos a la playa. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me urge! Nos vamos a ir del 22 al 27 de agosto y obviamente nos van a acompañar y vamos a grabar allá para que vean lo que hacemos. Les iba a hacer un review del hotel, pero no vamos a llegar a hotel. Vamos a llegar a un depa de Airbnb. Así que les haré un review de Airbnb. O sea, de todo momento está bien porque hay mucha gente que no lo usa porque es confía, pero yo lo he usado antes y siempre me he ido bien. Esperemos que no sea la excepción. A ver qué va a hacer. Y ahorita que llegué a gozar súper, regreso. Allá en mi rancho bonito. Yo tenía un marranito. ¿Y luego cómo se ve? ¡Qué calor! Así se ve una persona que se desveló anoche tomando alcohol con los amigos. ¿Cómo te sientes? No. Pero está bien, es lo importante. Vean, compramos menos. O sea, no compramos tan poquito. Fueron $600 pesos. Fueron cosas de que el cabón, el shampoo, papel, el baño, cosas así. ¡Y pum! Malito mandado. Pero lo más importante son estas. Se llaman Yolky Bites. Que son premios para perro. Porque hoy Crepita cumple un año con nosotros. Y de vida. ¡Sí! ¡Mi bebé cumple un año! ¡Qué emoción! Ya es una perrita adulta. Está hermosa. Y así que le quería comprar algo para su cumpleaños. Y salen estos premios que espero que le gusten porque... Bueno, todo se come, pero a ver si es cierto. ¡Ay, qué emoción! Mi bebé. Después voy a poner un poquito de cuando la compramos. Bueno, la adoptamos. A como está ahorita. Mi hermosa y niña. ¿Qué es lo que hay aquí, Capita? Está de malas porque tú has tenido en el mandado. ¡No! Pero que sepan que lo compartimos... ...que él lo paga todo el mandado. Las demás cosas sí los paga él la verdad. Me estoy ayudando a salir de mis deudas. Pero el mandado lo compramos entre los dos. Y a veces el entero lo pago yo A veces lo paga él Tim, el best Tim Feliz cumpleaños Creepy Feliz cumpleaños a ti Te deseamos todos Feliz cumpleaños a ti Ya le hizo un premio Y está haciendo de las suyas con él También le dio una a Mila y se lo comió luego Y luego se comió uno que le había dado crepa Así que A lo mejor se lo voy acá arriba para que no se lo puedan quitar Mira como protege su premio A ti ya te digo, ¿verdad? Ese compañero es tu primita Cumpleaños Te anda, espérame antes de que me acabe Ay, un año te A la fiesta A la fiesta A la fiesta A la fiesta Diaranta Curca Viajeros, les presento a Coconut, alias Socorro, alias Coco, nuestra cliente Fab, porque ahora hacemos uso de nuestro tiempo libre y cobramos por ello, o sea, cada vez que seguimos a caminar nos llevamos a un perro a pasear y nos pagan por eso, cobramos la hora, por ser el interés le llamamos a sus perros, Coco voltea para que te vean, Coco ahí está Coco pero es súper pellonera, jala mucho, de repente no quiere caminar bueno viajeros eso es todo por este vlog espero que les haya gustado felicidades a Richie y felicidades a Treps y faltan 15 días para la playa sí, countdown así que eso es todo por este vlog, nos vamos a ir porque invité a Josecito a cenar cuando estamos en plan de novios así que ya nos vamos si les gustó este vídeo denle a like suscríbanse activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos otro vídeo y déjenos sus comentarios y ahora síganos también en Twitter y en Twitch porque Jose va a hacer streaming de sus vídeos aburridos que juega pero a lo mejor sus juegos sus juegos aburridos que juega sí eso me entendieron yo creo que alguno de ustedes les puede interesar aparte yo no sé, o sea, yo no le entiendo lo que juega pero me da mucha gracia escucharlo entonces yo creo que ustedes también así que síganos por ahí y también por Twitter nos vemos hasta la próxima oye, tengo una pregunta ¿cuál? ¿por qué la entrada del vídeo y la salida del vídeo estamos con la misma ropa a la misma hora que me ofrecían cuando estaba grabando? porque no habíamos grabado la entrada y me faltaba la entrada para poder subir si, grabaste la entrada y ya sabes todo lo que va a pasar si, por eso les dije que íbamos a ver normalmente lo grabo y lo grabo el primer día y lo recortó pensé que estábamos editadas en vida real todo lo voy conectando pero esta vez no habíamos grabado la entrada con la misma ropa a la misma hora ya terminamos de hacer todo eso en cuestión de 25 minutos ya, somos Flash tenemos superpoderes pero Flash no tenemos deberíamos de ser parte de Marvel Capitán Pinut ese sería tu nuevo nombre ¿yo qué sería? ¿has visto los gemados fantásticos que pegarle anillos y se convertirían en algo? tú no has te poderías convertir en mapache eso sería tu poder ay, vean esperen ahorita te caes un mapache ¿te bañaste y no se te cayó o qué asco? no se me cayó vean lo que tengo aquí supuestamente es un sticker que hace que los mosquitos no te piquen no funciona pero es un mapache está hermoso me encantó bueno, ¿ya acabaste de criticarme en mis ediciones y mis grabaciones? ya, solo te lo voy a decir bueno, ahora sí nos vamos que tengan una excelente vida ¿a dónde vamos? a cenar ya les había dicho no, a los viajeros no necesito escalar ¡escalar! hasta la próxima bye no, a los viajeros ¡Gracias!